Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el vídeo de hoy voy a maquillarme los ojos porque obviamente es lo que me falta por maquillarme, probando la paleta que me pedí en el vídeo no sé si pasado o uno de los anteriores. Si no sabes de qué paleta te estoy hablando, es de la marca Blush Professional y te dejo el vídeo por las tarjetas y está también en el canal por si quieres saber cómo me hice con esta paleta, cuánto cuesta y ese tipo de cosas. Es preciosa, ¿verdad? Un maquillaje muy 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 sencillo porque tampoco tengo excesivo tiempo y voy a utilizar esta porque va muy bien. Voy a utilizar estas dos seguramente. Bueno, está fijo pero porque es una sombra perfecta para sellar la sombra en crema. Ya llevo pruebas en los ojos. Hola Rubi, adiós Rubi. Voy a utilizar una sombra en crema, el Paint Pot Soft Ocreate Like Always. Y lo voy a utilizar sobre todo el párpado. Ya llevo pruebas, como comentaba, la que estoy utilizando ahora mismo. Estas sombras no tienen nombre, así que... Ahora mismo estáis presenciando un siroco del gato. La paleta no tiene nombres de las sombras, así que voy a pasar directamente a señalaros cuáles son las que voy a utilizar. La primera, como decía antes, es esta de la esquina en tono piel, que la voy a utilizar para sellar la sombra en crema que he puesto. Suelta un poquito de polvo. Tampoco excesivo, ¿eh? Mira que estoy dando con el brochón. ¿Por qué utilizo este? No sé por qué utilizo este pincel. Voy a utilizar el que utilizo siempre en el otro ojo, que es este. Hace tanto que no me manguille. La verdad es que no está mal de pigmentación y suelta un poquito de polvo, pero bueno, eso también ayuda a la pigmentación como tal. Así que... Sellado el párpado, lo que voy a utilizar es esta sombra muy suave para aplicarla por todo el párpado, tanto móvil como fijo. Para ello voy a utilizar la brocha, el pincel 224 de MAC. Y después aplicaré más, pero ahora mismo lo voy a hacer de forma muy suave. Sí, con esta brocha sí... No se va a un carajo, con esta brocha sí que ha soltado mucho polvito. Para aplicarla en la cuenca y tal. No me desagrada, pero con este pincel no me entusiasma para aplicarla en todo el ojo. Voy a ayudarme de la de antes para difuminar el corte, que hay una zona en el centro del párpado que no coge color. Y voy a hacer lo mismo por el párpado inferior, que tengo todas las brochas manchadas. Y en el otro párpado voy a hacer exactamente lo mismo. Antes estaba sacudiendo, pero con este pincel para poder darle intensidad en el párpado no estoy sacudiendo la sombra. Pero es muy bonito el tono. Lo que pasa es que eso no se queda del todo uniforme. También es que estoy utilizando una brocha difuminar mucho. Ahora voy a utilizar la sombra de encima de la rojita por la primera mitad del párpado móvil. La voy a utilizar primero en seco totalmente y después la voy a utilizar con un poquito de splash para ver la diferencia. Vale, sin nada es muy sutil. Muy sutil. Yo tengo pocas paletas low cost porque es una de las cosas que más me ha gustado invertir. Entonces noto bastante diferencia entre las que tengo, que son de Too Faced, sobre todo, y de Urban Decay y esta. Vale, vamos a por C-Splash. ¿Que dónde está? Pues, ¡Aaron, no! C-Splash. Sí, algo mejora. Y ahora con el mismo pincel voy a utilizar la sombra que está gustando, que hago de utilizar para la mitad de exterior del ojo. Voy a utilizar directamente con F-Splash. Oh, qué bonita. Me gustan las paletas, me gustan los tonos, la verdad, y creo que las voy a utilizar, pero la calidad no es mi preferida, pero hombre, con lo que cuesta. Digo yo que un poco normal es, ¿no? Voy a repasar con la primera sombra que puse en aranjita. Y para el lágrima voy a utilizar la sombra clarita, brillante, directamente con el dedo, pero creo que no es suficiente. Para marcar un poco más el ojo voy a utilizar esta sombra, que es la más oscura de la paleta, inferior de pestañas. Y voy a ponerme máscara de pestañas y vuelvo para deciros las conclusiones. De acuerdo, ya estoy aquí. Me he cambiado de labial porque me veía súper rosa para el estilo que quería hoy. La paleta tiene un precio genial, tiene un precio de 6 euros y trae 12 sombras. Me parece que está muy bien para poder probar estos tonos, a ver si te gustan más o menos. Pero para hacerme con otra paleta creo que quiero probar un poco más los tonos mates porque los irisados creo que medio pueden funcionar, pero quiero probar los otros. Si recuerdas el vídeo de las compras, del pedido que hice a Belleza Profesional, esta no era la paleta que yo pedí, me llevó por error porque se habían equivocado, pero se lo comenté y me dijo que al día siguiente me enviaban la otra y enviaban a alguien para recoger esta. Esta también era la otra que tenía más ganas, por causa de eso no me quería coger una, así que no me importó y me quedé con esta. Cuando entré en la web esta estaba agotada, no sé si ahora mismo estará disponible, pero los colores son muy bonitos y sí que creo que le voy a sacar partido. Probaré un poco más la calidad, que no está mal, a ver cómo va a lo largo del día, pero sí que noto diferencia con las otras que tengo. Lo que pasa es que las otras cuestan mínimo 45-49 euros y esta cuesta 6. Así que eso es todo. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, por favor, recuerda darle like y comentármelo para que lo sepa. Por mi parte, nada más, que nos vemos en el próximo vídeo.